Vamos a comenzar, quiero comenzar con una caciocita, la iba a cantar Maciel pero obviamente no llegó, no ha llegado mejor dicho, ella va a llegar más tarde, entonces podemos ponernos 10, que nos vayan, ¿saben algo? Pero, tomen los libros en la mano, para que salgan con los libros ahora, en esta foto que va a tirar nuestro hombre del video, falta, falta otra cosa, la persona que iba a ir aquí, era Luz Amparo, Luz Amparo es luz de todo, ¿verdad? Y la musa de la paz, pero Luz Amparo también, desafortunadamente, llegó de Colombia y se enfermó, entonces ¿qué pasó? Anoche, yo hablé acá con la señora, en modo alma, y yo le dije, ¿sabes qué? Es que, hablamos de Ramiro y le dije, a lo mejor la silla es para Ramiro, ella me dice, mándale una notica, pero cuando yo cogí el teléfono en la mano, acuérdense que, lo que yo diga y no le resuena, lo botan, pero yo tengo que decir lo que, esto, necesito compartir, cuando voy a tomar el teléfono, voy a dar el mensaje, sentí, no, si Ramiro llega, es la persona, y si no, ahí hay un reservado, yo acabo de recibir, porque precisamente, feliz es el hombre, ¿verdad? Que reconoce el alma de la mujer, y quién mejor que pueda compartir con nosotros esta mesa, que nuestro amor es, nuestro amor es, nuestro amor es, nuestro amor es, va a compartir con nosotros la mesa, conste, estoy en el medio, pero no estoy separando a nadie, estoy unificando, ¿verdad? Donde haya dos o tres, siempre estaré presente, en este caso, la mujer, es el número dos, por eso siempre, tiene que haber dos y un hombre, ¿sí? Jorge, póngase aquí delante, para que salga bien en el video. Entonces, comenzamos con la cancioncita para después hacer, esto, hacerles llegar como va a ser la dinámica de este foro de hoy. ¿Ya? Ya. Madrecita del alma, querida, en mi pecho yo llevo una pluma y dunes, no te importe el color que ya tengo, porque al fin tú eres madre una flor, tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás, que refugio de todas mis penales, y la cuna de amor y de verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me tienen de felicidad, como el tuyo cabrán, madre mía, como el tuyo cabrán, madre mía, aunque amores yo tenga en la vida, que me tienen de felicidad, como el tuyo cabrán, madre mía, Madrecita del alma, querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengo, porque al fin tú eres madre una flor, tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida no has sido y serás, el refugio de todas mis penales, y la cuna de amor y de verdad, aunque amores yo tenga en la vida, que me tienen de felicidad, como el tuyo cabrán, madre mía, como el tuyo cabrán, madre mía, aunque amores yo tenga en la vida, que me tienen de felicidad, como el tuyo cabrán, madre mía, no te importe el color que ya tengo, porque al fin tú eres marенер, de una flor, tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida no ha sido hice años, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor. Bueno, esto, yo les tengo que hacer esta anécdota, porque son cosas que a mí me salen, una vez estaba sentada en Los Ángeles, al lado de un sacerdote, porque estábamos salvando la Virgen de Guadalupe, y les digo, padre, cómo es que mi creador me ha dado el deseo de cantar, y no me dio el don, porque no quieren saber lo desafinada que soy, mis hijas me decían, ay mamita, yo te quiero mucho, pero no cantes, pero bueno, a mí me fascina cantar, me encanta. Nada, como verán, hemos comenzado el foro con una canción que nos va a, nos ha hecho sentir, ¿verdad?, ese sentimiento, que es el amor incondicional, tengamos o no tengamos hijos, el vientre de la mujer abriga ese amor incondicional, que es el amor de madre, sí, la mujer no viene solo a tener hijos, no, la mujer viene a cumplir una misión, y como siempre les digo, y perdonen de la forma a veces que yo trato de manifestar las cosas, ni somos poderosas, ni tenemos que empoderarnos, nosotros somos co-creadoras, adelante. No abran los sobres, mira María, nosotros somos co-creadoras con el creador, y al ser co-creadoras de su pueblo, lo que tenemos una gran responsabilidad, ¿sí?, no tenemos que empoderarnos, tenemos que ser quienes somos, y esa es la magia, precisamente, que tratamos hoy de llevar en este foro. Como verán, el foro va a tener una dinámica en la cual vamos a comenzar con encuentros del alma, porque lo primero que tenemos que hacer para encontrar la magia es encontrarnos con nuestra alma, con nosotros mismos, si no, no hay manera de tener magia en la vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí venía Maciel, pero Maciel, como viene de muy lejos, esto va a llegar un poquito tarde. Seguimos con el libro invitado, mujeres, aprendices de la magia, porque eso es lo que estamos, estamos en un constante aprendizaje, no lo sabemos todo, por eso es que poderosas somos, no somos poderosas, somos mujeres, con un vientre lleno de amor para llevar a la humanidad, ¿sí? Entonces, continuamos con, para eso, cuando nos conectamos con el alma, tenemos que haber atravesado un elixir de pensamiento, porque si no, no lo logramos, no lo logramos. Entonces, está el libro de Lisbeth, perdón que se me olvidó decirles el nombre, Anastasia Gómez, es la escritora que ella misma se dará a conocer en su momento, pero ella fue, esto, la autora del libro de Mujeres, Aprendices de la Magia. Lisbeth Hernández nos trae el elixir de pensamiento. Ahora, algo que yo siempre menciono muchísimo, esto, todas, todos los seres humanos, digo todas, porque en este caso estamos hablando de las mujeres, pero en realidad, como verán, nosotros somos femeninas, ya no hay combate, y ahora nos complementamos. Las feministas hicieron su trabajo y muy fuerte, que está en peligro ahora, ¿eh? Ese trabajo de las feministas está en peligro, ojo, ojo. Entonces, ahora somos femeninas y nos complementamos con esto, el sexo opuesto. Queremos tener éxito, y vamos en busca del éxito, y vamos en busca del éxito, pero ¿qué sucede? Para mí, testimonio más grande que podemos tener es aquella que ha tenido, aquella persona que ha tenido éxito en su vida, y llega el momento en que el éxito pasa, pero queda el ser. ¿Y qué ser queda? Eso se los dirá María Victoria Carrasco. Ella tiene su libro, que es ADN de la Victoria. Cuando ya logramos el éxito, pasamos por todo ese recorrido. ¿Qué sucede? Volamos como una mariposita, ¿verán? Entonces, ahí, ojo, otra anécdota que les voy a contar. Yo contacté a Orlanda Torres, ella estaba en Ecuador, y la contacto por Facebook, y le digo, Orlanda, ¿cuándo llegas a Miami? Y me dice, todavía me demoro un poquito, pero yo le dejo saber. Pero ella tenía un llamado. Eso fue como hace como tres semanas, ¿verdad? O dos semanas. Como tres semanas, sí, como tres semanas. ¿Qué sucede? Llegó Orlando a Miami. ¿Hace cuántos días? El miércoles llegó. Y la persona que iba a estar ahí sentada, me manda un texto el mismo miércoles, y me dice, Fefi, qué pena, que no puedo asistir al foro. Obviamente todos tenemos situaciones de emergencia ahí. Y ahí estaba la silla, la silla esperando por Orlanda. Eso no lo estoy inventando yo. Eso está sucediendo y ha sucedido de esa forma. Aquí está volando en... Solitario. Solitario. Lo voy a dejar para el último, de castigo. De ahí, a la derecha del padre, a la izquierda del padre, arriba, abajo, adentro, afuera, todo es lo mismo. Estamos todos uniditos. ¿Qué pasa cuando volamos en solitario? Ya saben todo ese recorrido, ¿verdad? Encontramos nuestra alma. Sí. Y esta señora ha tenido una trayectoria de... El primer libro se llamó... Los días más extraños de mi vida. Los días más extraños de mi vida. De ahí, ella fue la creadora de la mujer, la mamá superwoman. Superhéroe. Ay, es que el Spanglish, olvídense que no lo puedo dejar atrás. Entonces, de ahí, tuvo un programa radial que era... La vida es bella. Con Felicia. Con Felicia. Y ahora, ella decidió escribir su próximo libro, que es... No lo digas el título. No. Pero es relacionado con el modo alma. ¿Sí? Totalmente. De ahí, ¿qué sucede? Estamos celebrando el Día de la Madre, el Mes de las Flores... Sorpresa nos da la vida, la vida nos da sorpresa. Aquí tenemos a la doctora Amor, con un testimonio impactante. ¿Y por qué impactante? No es que sea impactante, es que es impactante porque estamos en el siglo 21, donde es el siglo del trans. Transgénero, transición, transformación. Y así consecutivamente. Entonces, ella viene a darnos su testimonio de su hija. Es una mujer trans. ¿Qué sucede? Ahí viene nuestra querida Pía. Y Pía nos va a hablar... Nos puede hablar de muchas cosas, porque Pía, obviamente, en cuanto a todo lo que es... ...relacionado con el sexo. Pero no el sexo que estamos acostumbrados al reggaetón. No. No. ¿Sí? A identificar... ...la importancia de tener un conocimiento y una educación integral. ¿Sí? Pero hoy nos va a hablar al rescate de la sensualidad. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la mujer. Nosotros las mujeres tenemos que rescatar seres sensuales. Porque esa delicadeza es la que nos da efectivamente y afectivamente nuestro ser. Y para eso, antes de que hable Pía, vamos a tener a una linda joven, Emily. Ella es parte del grupo de danza, de Belly Danza, de la universidad. Y ella se ofreció a compartir con nosotros en el día de hoy. Y ella nos va a dar un baile de Belly Danza. ¿Por qué es importante? Porque la mujer... Hay algo que también... Después que hable María Pía, viene María Kowalski, que es la musa activa. Y no sé si ella va a hablar de eso hoy, pero es importante hablar de la vergüenza. Porque en mi época, en mi época, que tengo 74 años, no se lo digan a nadie. En mi época, ¿verdad? Esto era complejo el movimiento del cuerpo. Había que tener mucho cuidado porque nos catalogaban de... Yo siempre combatía eso, porque yo no sé por qué mi mente siempre fue demasiado adelantada. O demasiado moderna. Y yo decía, yo no sé por qué, pero bueno. Pero el Belly Danza nos da la oportunidad de cómo podemos mover nuestro cuerpo sin caer en el exceso, como es el reggaetón. A mí me encanta el reggaetón, pero... Pero, obviamente, la mujer tiene que hacer una combinación de lo que es el movimiento del cuerpo. ¡Ojo! Ya les hablé de María Kowalski. Y ahí, pues, caemos en lo más importante de nuestros sentidos. Porque si no respiramos, no vivimos. ¿Sí? Y no es solo oler bonito. Y ahí tenemos a nuestra querida Gabriela Torres, Torrente, que nos va a hablar de la importancia del aroma terrible. Es importante. Esto parece algo que no tiene nada que ver con los libros. Y dirá, bueno, Fefi habla de tantas cosas y en realidad esto no tiene que ver con los libros. Pero, ¿qué pasa con todas las personas a veces que son intelectuales, que van así? No es crítica, sino es una manera de encontrar un punto en el medio que nos abra la mente y que podamos ser intelectuales, pero al mismo momento existir en el planeta en el cual estamos conviviendo. Entonces, acaba de llegar nuestra querida Maciela Álvarez. Ella es nuestra poeta. Cantante. Y nuestra cantante. Lo que pasa es que yo puse madrecita para poder empezar y entonces te toca el final. Vamos a comenzar ahora con Encuentros del Alma. Fíjense una cosa. ¿Se acuerdan cuando antes de comenzar el foro que yo dije? Yo dije, se quedan de pie y se van sentando según las voy nombrando. ¿Quién lo hizo? Me acuerdo de don Francisco, aquello que tenía. Cuando diga la palabra, ahora fue que me acordé. ¿Quién se sentó? Nadie se sentó. Ahora siéntense, por favor. No, no, no. Espérese. No, por eso usted no se tiene que sentar. Espérese. Jorge, para los que no han estado anteriormente aquí, es el esposo de nuestra querida Felicia de Marín. Y ella es una mamá superhéroe, pero Jorge es un papá superhéroe. Entonces Jorge viene a representar el lado masculino y va a ser invitado para el próximo foro que estamos celebrando, el mes del padre. Entonces también nos va a hablar, porque ¿qué pasa? La dinámica viene en esta forma, ¿verdad? Pero cuando llegamos al 12, nos transformamos. Y cuando nos transformamos, ¿qué pasa? Nos vamos al 13. ¿Y qué es el 13? Transformación. Y regresa a la fuente. Ese es el vaivén que tenemos en el día de hoy. Y antes de llegar al vaivén, pues obviamente va a ser Jorge quien dé unas palabras de lo que él considera y ha honrado el alma de Felicia. Comencemos.